de la provincia. Atentos que la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador en nuestra provincia tiene una flamante presidente, ¿No? Y en ese contexto, pues, segundo semana, no estuvo conversando con ella. Se trata nada más y nada menos que de Kiara Aro. Ella es quien va a liderar a los jóvenes estudiantes de esta provincia. Y ya venido cumpliendo algunas actividades. De hecho, está para analizar temas que refiere propiamente a esto que implica a los jóvenes la necesidad de una universidad pública que no se deja de lado y que la lucha continúa y eso es importante. Así es que abordamos todo aquello en un análisis completo cómo está la situación en el ámbito educativo de la provincia y ellos obviamente están inmersos en esto. Es más, como jóvenes, lo que esperan y aspiran es un título a nivel superior. Obviamente, para ello hay que cumplir acciones y así se viene ya llevando a cabo algunas. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Kiara Aro, soy coordinadora provincial de la FES. Actualmente, ¿cómo está la situación de los estudiantes en la provincia? Algunas leyes se caminan, ordenanzas que quedan al margen por allí y bueno, la oportunidad de acceder a la educación superior, ¿cómo está en la provincia? Pues, no se toma mucho la importancia que deberían tomar las autoridades que están al mano y que pueden darnos una solución para mejorar la educación. Por lo tanto, sí, la educación de hoy en día en Santo Domingo sí carece de muchos aspectos. Por ejemplo, las infraestructuras, quizás, más que todo las infraestructuras, por ejemplo, no tenemos lo que son laboratorios, bibliotecas, espacios así de desarrollo. Entonces, por eso es lo que se lucha en la educación de hoy en día en Santo Domingo. Esto que usted menciona es importante, ¿no? Y es que la práctica siempre será parte clave dentro de un proceso de aprendizaje. Exactamente. Por ejemplo, los colegios que cuentan con especialidades, con especialidades técnicas, informática, contabilidad, siempre, siempre deberían pues contar con todo este tipo de herramientas, especialmente laboratorios de cómputo, ya que así es como se desarrolla mejor el estudiante y puede aprender de mejor manera y de una manera de verdad en la que pueda desarrollarse cuando ya salga del colegio. Entonces, esto es por lo que se lucha. Esas son etapas, ¿no? Dentro de la vida estudiantil propiamente y claro, no podemos dejar de lado el hecho de llegar a obtener un título a nivel superior. Mucho acá se manifiesta de las universidades. Algunos dicen por ahí que si hay convenios, lo que se pide es una universidad pública, particularmente como dirigente, usted, ¿qué piensa? Esta es otra lucha constante también que se ha tenido más que todo con el con el gobierno, ya que pues sí se han establecido ciertos aspectos para darle una universidad a Santo Domingo, que ya es provincia, y no cuenta aún con una universidad para todos los estudiantes que próximamente están a graduarse, y la mayoría de los bachilleros lo que hacen es salir al exterior, muchas veces no cuentan con los recursos, toman modalidades virtuales, modalidades semipresenciales que muchas veces no aprenden de la mejor manera, y no están muy cómodos que digamos, entonces lo mejor sería tener una universidad donde todos podamos acceder y estudiar de la mejor manera. Eso sería lo primordial, ¿no? De pronto aquí, para no de pronto dejar el nexo con la familia, que siempre es fundamental, y bueno, la paz y tranquilidad para poder prepararse a plenitud. Claro, también lo que son los recursos económicos, muchas de las personas en Santo Domingo, la situación aquí pues de las familias no es muy buena en cuanto a recursos económicos, y lo que provoca que la mayoría de los estudiantes como no tienen el acceso y los recursos para la educación superior, lo que toman es el camino del trabajo, e inclusive en este ámbito también muchas veces fallan porque como no hay pues espacios de trabajo, no hay estos empleos que tampoco se han generado de parte del gobierno, entonces muchas veces quedan en vacío, quedan ahí donde surgen quizás los emprendedores, y pues se quedan sin realmente tener una actividad cierta para su futuro. Actualmente se conoce de pronto aquí en la provincia cuántos jóvenes salen, se quedan al margen quizás de poder estudiar, como usted manifiesta en un porcentaje tal vez. Ahorita no, no podría decir. Siempre existe esa inquietud de que mejor sería una universidad pública acá. Exacto, una universidad pública, pero que nos puede ofrecer carreras en la que nosotros nos podamos desarrollar en el ámbito laboral directamente, en lo que podamos en verdad poner y desarrollarnos con un buen futuro, ¿cierto?, para nosotros como estudiantes. Marte final, mensaje a los jóvenes como dirigente, considerando la lucha y el trabajo que viene. Que no dejemos que muchas veces ocurra lo que es la intimidación, que quizás, no sé si pueda ser algún ejemplo para ustedes, que la lucha tiene que estar latente ahí, ahí, que no nos derrumben tan fácilmente, ya que los jóvenes por naturaleza somos luchadores, somos aguerridos, que estamos ahí al pie de la lucha, por lo que merecemos nosotros como el futuro y el presente que estamos construyendo en Santo Domingo y en todas partes del mundo. Bien, muchísimas gracias, muy gentil, valiosa la entrevista, muy interesante, le deseamos toda clase de éxitos, pues, a la flamante coordinadora, el término ha sido coordinador, ¿no? Entonces, lo aclaramos, es la coordinadora, la nueva coordinadora de la FESE, de manera especial en Santo Domingo. Una pausa breve y regresamos en instantes con más. Abrirá el lente de la cámara, señor Zambrano. Él las graba y él pregunta, o al revés, él entrevista y él lo sigue. Aquí nada se nos escapa, porque somos el mejor equipo de noticias. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano, aquí tempranito con las noticias.